Muchas gracias a los 15 que soñé, me la pasé padrísimo, no me imaginaba, me encontré con amigos, hace mucho no veía a mi querida amiga Vanessa, hermosa como siempre, y me la pasé a todo dar. La verdad, los proyectos que tengo, pues seguir en teatro, vamos, tenemos un proyecto teatral que no quiero adelantarme mucho, pero esto ya lo estrenamos en marzo, viene con todo el proyecto, la verdad, y bueno, tenemos un programa también ahí pendiente, que esperemos que se nos haga, no quiero hablar mucho del programa, porque bueno, tú sabes que a veces de la cuchara a la boca se cae la sopa, entonces no quiero adelantarme a eso, pero muchas gracias de veras por invitarme, y estamos para la otra, pero ahora vamos a venir con otro personaje, no sé, a ver qué hacemos, pero los 15 que soñé, les mando con todo corazón un abrazo y que sean muchos más años de éxito. ¡Feliz año!